Bienvenidos, ahora en el salón se han metido una serpiente. Vamos con la pausa activa de la serpiente. La pausa de la serpiente nos ayuda a sacar con más calma y más orden a nuestros chiquitos, pero aparte nos ayuda también a trabajar con lo que es la cuestión colaborativa. ¿Por qué? Porque tienen que ir cuidándose unos con otros. Y aparte también la puedes utilizar para cualquier cambio de actividad dentro del salón, con únicamente una ronda y los vuelves a sentar. Chicos, ¿qué creen? Se ha metido una serpiente en el salón. ¿Quién la quiere seguir? Yo. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Con las pausas activas formamos estudiantes más saludables y dispuestos a aprender. Gracias. Gracias. Gracias.